IJN Noticias ha conversado con el flamante presidente del Consejo Nacional de Educación, el profesor César Guadalupe Mendizábal, que asumió el cargo el pasado 5 de mayo. En la siguiente nota conoceremos el compromiso que asume en el tema educativo. César Augusto Guadalupe Mendizábal es el nuevo presidente del Consejo Nacional de Educación durante el periodo 2017-2020. El también sociólogo de profesión reemplazará en el cargo al educador Hugo Díaz, quien se desempeñó hasta inicios de este mes. El flamante presidente de esta institución señaló el compromiso de su gestión con la construcción del nuevo proyecto educativo nacional al 2036. Reabordar globalmente varias cosas en la política docente, tanto en términos de formación magistral como en términos de certificación de competencias, recertificación de competencias, cosas que están en el proyecto educativo nacional anterior, en el que estamos vigentes actualmente, y cosas que tienen que ver con ayudar además a repensar el rol del maestro en una nueva forma de escuela. Indicó que dará más fortaleza a las opiniones del Consejo Nacional de Educación y que la relación con el Ministerio de Educación continúe creciendo. Tratando de buscar lo que la ministra ha planteado de un reforzamiento de la autonomía de la escuela. Es decir, el reforzamiento de la autonomía de la escuela pasa no por tener 40 mil puntitos de atención aislados en el territorio de cada uno de los cuales llamamos escuelas, sino en realidad por tener instancias de gestión un poquito más sólidas, más cerca del aula que es la gestión escolar. En otro momento el especialista en educación se refirió al currículo escolar que fue aprobado el año pasado por el ex ministro de Educación, Jaime Saavedra. Lo más importante hoy día con el currículo nacional es cómo pasamos del currículo nacional a que las políticas de formación en servicio, las políticas de formación inicial de los maestros también lleguen a estar más próximas o más alineadas con los objetivos que están planteados en el currículo nacional. y en el perfil de egreso de los estudiantes de la educación básica. Agregó que trabajará con el Ministerio de Educación para mejorar la calidad de enseñanza en nuestro país. Cabe precisar que César Guadalupe Mendizábal es doctor en educación y profesor investigador de la Universidad del Pacífico.